Hola mis amores, mi nombre es Lisbeth Sedano y hoy vamos a estar preparando unas deliciosas tilapias por aquí tengo cuatro filetes, si usted no tiene tilapia o no la puede conseguir donde vive les recomiendo hacerlo con cualquier tipo de pescado y le va a quedar riquísimo aquí les voy a ir mostrando algunos de los ingredientes que vamos a utilizar en este momento vas a poder ir viendo los ingredientes en pantalla puedes darle pausa para que así puedas escribir los ingredientes también te lo dejaré escrito en la descripción del vídeo una cucharadita de mantequilla con media de aceite de oliva media cucharadita de cada uno de los ingredientes que son siempre me gusta echarle limón así que voy a echar un limón completo recuerden que todo lo que le vayan a agregar deben hacerlo en ambos lados agregar un poco de ajo en pedacitos porque a mí me encanta el ajo eso fue lo que yo le agregué así lo vamos a hacer cada uno esto que tengo aquí es un sazón natural que yo suelo hacer aquí en casa básicamente lo que lleva es ajo, cebolla, ajíes y verdura le voy a agregar una cucharita y lo puedes reemplazar perfectamente con una cucharita de sazón líquido que me he tenido en el supermercado y bien mis amores ya pasó el tiempo ahora vamos a empezar a cocinar la freidora de aire recuerden que si usted no tiene freidora de aire perfectamente lo puede hacer o una sartén o en el horno queda igual de bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!